Mira, el objetivo es que ellos comiencen a emprender, que sean ellos quienes generen fuentes de empleo y que no sean, que salgan de la prepa y se inserten en el campo laboral, que ellos vayan a buscar trabajo, sino que ellos lo generen y crear en ellos ese sentido emprendedor, más que nada. Vimos varios proyectos, hay buenos proyectos también, los que revisaron, ¿no? Sí, fueron en total 14 proyectos incluidos, están los de Villa Corona y los de aquí de Catlán de Juárez, entre ellos nuestro proyecto ganador fue el de Cactus, el adoptar un cactus que a la opinión de los evaluadores fue buena la idea, innovaron y sí desarrollaron un poco ese sentido de emprendedurismo, entonces todos en realidad fueron buenos. Desde su punto de vista como maestra y como responsable de esta área, ¿se cumplió el objetivo de que los jóvenes explotaran su creatividad? Claro, sí se cumplió porque mira, ellos desarrollaron la vivencia empresarial, sintieron lo que es ya tener una empresa, no en papel, no dentro del aula, sino ya llevarla afuera, donde tuvieron la oportunidad de vender, de enfrentarse a clientes, de enfrentarse a la competencia, de ser evaluados y entonces sí se cumple el objetivo de una vivencia emprendedora. ¿Qué le dicen los alumnos o cuál fue el sentimiento de los alumnos a lo largo de este proceso? Porque tuvo que haber dudas en el proceso, quizás los que terminaron haciendo crepas a lo mejor iniciaron en otro proyecto. Claro, todo surge de una idea y es cuestión de aterrizarla, pero sí en un principio hubo alumnos que de verdad tienen mucho potencial y desarrollaron los proyectos desde un inicio, otros les costó trabajo en el camino, pero los profesores de esta TAE, como te menciono, nos enfocamos en eso, en darles las herramientas para que ellos puedan explotar esa creatividad, ese ingenio que tienen, porque todos lo tienen, por eso están aquí, pero sí hubo algunos, pues que los proyectos no puedo decir que fueron deficientes, pero que quizás les faltó un poco más de empuje, concretarlos un poco más, así es. Pues mira, ¿qué les podemos decir? Que las ideas las tienen, que solamente es cuestión de aterrizarlas, que hoy lo vivieron y que vieron que sí se puede, entonces que continúen, que crezcan esos proyectos y invitamos a nuestros alumnos que están ya por elegir también que van a entrar a una de nuestras TAE, pues que vean que la TAE de proyectos emprendedores sí es una TAE que puede ser marcar el futuro para ellos, marcar su futuro como emprendedores, como empresarios y que a lo mejor ellos ahorita lo ven, no voy a ser empresario, ¿cómo voy a llegar a ser empresario? Pero sí se puede, todo surge de una idea y algo que me pareció muy importante que les mencionaba Fabián, la persona de Finestres, les comentaba que para iniciar una empresa no se necesita tener el dinero, entonces creo que eso les queda y es bien claro que pueden comenzar sin dinero y pueden lograr llevar a éxito un proyecto, una idea que surja de ellos.